¡Suscríbete al canal! Yo le firmo una carta a usted y le juro con mi corazón en la mano, que muy bonito me debe ver, que no tiene por qué no hablar bien de mí, yo no le he hecho nada y siempre le he tenido mucho cariño, mucho respeto. Ciertamente. Sí, porque muchas veces le hacen algo y dicen, hoy no esperaba esta traición, yo no le vuelvo a hablar, y no le vuelvo a hablar, y yo le vuelvo a hablar, y no le vuelvo a hablar. ¡Gracias!